¿Cómo Sam Backman ganó 26.5 billones en 4 años? Seguramente has oído historias sobre cómo alguien ha convertido unos pocos miles de dólares en millones al invertir en criptos. Uno de los ejemplos más asombrosos es el de un inversionista de Shiba Inu, quien convirtió 8.000 dólares en nada menos que 5.700 millones de dólares. Pero hay alguien que superó a todos en el juego de las criptos, Sam Backman. Aunque la verdad es que Sam tomó mucho menos riesgos que quien lo intenta comprando criptomonedas y cruza los dedos para que el precio no se derrumbe, Backman fue más inteligente y se enfocó en el corretaje de criptos. Ya conoces el dicho, cuando hay una fiebre de oro, no te harás rico cavando para encontrar una beta, te harás rico vendiendo las palas para que otros caben. Y eso fue exactamente lo que hizo Backman. ¿Quieres saber qué hizo exactamente? Pues vamos a los pormenores de esta interesante historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. En mayo del año 2019, Sam abrió su plataforma FTX para mercadeo de criptomonedas gracias a la cual hoy tiene una fortuna de 26.500 millones de dólares. Según Forbes, Sam es la persona con la fortuna más grande en criptos, aunque probablemente lo sea el oscuro creador del Bitcoin, conocido con el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Es solo que pocos aspectos son tan opacos en el mundo de las criptos como el origen del BTC y quién es el más rico del sector. Pero sea o no el más rico en criptomonedas, asombra la sagacidad de este muchacho que creó su imperio desde las Bahamas, un paraíso fiscal hecho a la medida del negocio de las criptomonedas. Y lo hizo con solo 29 años de edad. ¿Quién es Sam Backman? Lo primero que te preguntarás es si ese es su nombre real. Pues sí, lo es. Sam Backman-Fried nació en Stanford, California, en marzo de 1992. Es hijo del eminente profesor en la Escuela de Derecho de Stanford, Joseph Backman, y de su esposa, la también doctora en Derecho de Stanford, y profesora, Barbara Fried. Hasta donde se sabe, aun siendo el hijo de dos eminentes académicos, fue un niño como cualquier otro que mataba el tiempo viendo jugar a los gigantes o leyendo a Harry Potter. Fue a una pequeña escuela privada en el área de la Bahía y de ahí al Tecnológico de Massachusetts, donde obtuvo una especialización en física, una de las más difíciles de lograr, y más si lo intentas en el MIT. De su profesión hoy solo conserva un peinado parecido al de Einstein. Y aunque pudieras pensar que la universidad consumía todo su tiempo, él mismo ha dicho que dedicaba la mitad de su tiempo a los videojuegos como StarCraft y League of Legends. La verdad es que Sam no era un vago que se añejaba en un sofá jugando, intentó ser un profesor como sus padres, pero no está hecho para las formalidades de sus padres y abuelos. Así que al mismo tiempo que Sam desarrollaba un fuerte interés por la ética, se alejaba de la posibilidad de ser profesor en una universidad de la Ivy League. La inquieta atención de Sam se dirigía a dos corrientes filosóficas, el altruismo efectivo y el utilitarismo. Ellas constituyen una mezcla entre corriente socialista y pensamiento liberal. Sam renuncia a ser profesor para conseguir una fortuna. En cuanto al altruismo efectivo, Sam cree que en lugar de donar a causas de moda como las donaciones navideñas de Kim Kardashian, hace un año, hay que dar dinero a causas que aseguren objetivamente el mayor bien posible. En esta idea se mezclan el altruismo y el utilitarismo casi a partes iguales. Dentro de esas donaciones que imagina, deben estar las que salven mayor cantidad de vidas, o creen la mayor cantidad de beneficio por cada dólar donado. Para conseguirlo, Sam sabía que necesitaba mucho dinero, algo que no lograría siendo profesor, así que no escaló más en la academia, y tomó un empleo bastante lucrativo en Gen Street Capital para ganar experiencia. A diferencia de otros criptomillonarios, Sam nunca se interesó realmente por las criptos, nunca fue uno de esos entusiastas tempranos que parecen fanáticos a morir de los pumas. Él mismo ha dicho, me involucré en las criptos sin tener idea de qué era una cripto. De hecho, no fue sino hasta el año 2017 que se interesó por las criptos, un momento en el que el Bitcoin inició una corrida que lo llevó de valer $1,000 a $20,000. Pero incluso en ese momento, Sam no se interesó por los fundamentos del BTC. Para él no era importante si las criptomonedas son dinero descentralizado o si permiten escapar de la inflación. Su atención estaba puesta en dos cosas. La primera es lo ineficiente de sus transacciones. Luego, un buen día, Sam se fijó en el diferencial que deja la compra de bitcoins en un mercado y su venta en otro. Ahí empezó todo. Lo otro que Pacman notó es la ausencia de regulación para abrir una firma de corretaje de criptomonedas, sobre todo si se localiza fuera de Estados Unidos. Una firma de corretaje de activos tradicionales toma tiempo y es costosa. Una que se dedique a lo mismo con criptodivisas puede operar de la noche a la mañana y por una fracción insignificante de los costos. Como tal vez estés pensando, Sam no fue el único en ver una oportunidad en el corretaje de criptomonedas, porque de hecho, explotar el diferencial de precios es arbitraje, una forma establecida de hacer dinero con activos. Pero en ese momento, la mayoría de Wall Street era reacia a vincularse con las criptomonedas, al menos de forma pública. Bankman, no. Así que Sam siguió el camino de migas y renunció a Gen Street Capital para comenzar una operación de arbitraje de criptos con su startup Alameda Research en octubre del año 2017, con solo tres personas, una de las cuales era él mismo. A estos novatos no les tomó mucho tiempo conseguir una buena cantidad de dinero de los inversionistas. Uno de los ganchos fue Sam mismo vendiendo su experiencia en Wall Street para posicionarse como el profesional capaz de ofrecer arbitraje de criptos. El mercado alcista del Bitcoin esos días hizo el resto. En enero del año 2018, Sam negociaba 25 millones de dólares en bitcoins diariamente. Si haces memoria, ese momento coincidió con la caída del mercado de BTC, que sucumbió a una de sus periódicas olas especulativas. ¿Cómo se las arregló Sam? Él había percibido una oportunidad aún más grande. El corretaje de criptos Lo que Sam había visto era que las firmas más populares de corretaje de estos activos, como Combase, se centraban en realidad en las transacciones de inversionistas individuales. Y eran buenos en ello, pero cuando se trataba de volúmenes mayores, que necesitaban gran velocidad, no eran tan buenos. Para satisfacer esta necesidad, Backman creó su firma de corretaje hecha a la medida. Antes, durante un tiempo, Sam se involucró más en la comunidad de criptos absorbiendo conocimientos en conferencias y reuniones alrededor del mundo. De hecho, fue una conferencia en Macau lo que lo llevó a mudarse a Hong Kong, que fue la ciudad desde la que lanzó FTX, firma que creó con 8 millones de dólares de su propio dinero ganado en Alameda Research, más lo que sumaron dos inversionistas de riesgo en mayo del año 2019. Sin embargo, a FTX no la rodeó la excitación inicial que sí envolvió Alameda Research, y es que la ola alcista del mercado de BTC había pasado, ya no estaban las filas de inversionistas desesperados por entrar como sea a las criptos. En ese momento de 2019, el Bitcoin había caído 80% y Ethereum 94%. Los que guardaban criptos, en espera de que volviesen los buenos tiempos, no estaban dispuestos a deshacerse de ellas, por lo que no había transacciones. Como otras veces, Sam amplió su perspectiva para tratar de ver lo que estaba pasando por alto. Así, se fijó en la volatilidad de estos activos y diseñó derivados originados en criptos para sacar ventaja de ella. Aquí debemos dar un breve paseo por la lección de economía llamada derivados para dummies. Estos derivados, no los dummies, son activos cuyo valor depende de la fluctuación de otro activo, y son sumamente riesgosos. Aunque hay muchos tipos de derivados, los tres más usados son permutas, opciones y futuros. Como ya te dijimos, el mundo de las criptomonedas está escasamente regulado, por lo que los derivados de ellas se rigen en un espacio sin ley, algo parecido al lejano oeste. Imaginemos que aquí Sam llamó más de una vez a sus padres, los profesores de derecho, para explotar los huecos en la ley, o mejor dicho, la ausencia de ley. El negocio de Sam Por su naturaleza, un derivado de una cripto es un derivado de un derivado, pero además, por la ausencia de regulación, el apalancamiento supera por mucho el de activos como las acciones. En estas, el apalancamiento más común es de 1x sin usar opciones. Esto significa que los beneficios suben 1% si el valor del activo sube 1%. Pero con criptomonedas, FTX ofrece apalancamiento de 20x. Llevemos esto a cifras para comprenderlo mejor. Con solo 5.000 dólares, puedes comprar hasta 100.000 dólares en bitcoins. La cosa funciona así, llamas a tu corredor, pones en sus manos los 5.000 dólares, y él te cubre con el resto. Basta con que el precio del bitcoin aumente 5% para que dupliques tu dinero, pero si caes 5%, lo pierdes todo. Si tu apuesta sale bien, ganas 10.000 dólares con solo haber invertido solo 5.000, pero si no, le deberás a tu corredor los 5.000 dólares, además de haber perdido tus 5.000 iniciales. Como es tan riesgoso, Sam estaba buscando inversionistas profesionales que supiesen a qué se arriesgaban. Pero en la fiebre de las criptos terminó atrayendo a apostadores en busca de hacerse ricos con una apuesta. Y no está mal, porque en mayo del 2020 negociaba 1.000 millones de dólares diarios provenientes de los bolsillos de 200.000 usuarios. En octubre, esas cantidades escalaron a 11.500 millones de dólares y 2 millones de usuarios. ¿Qué les parece? FTX no es el más grande en su ramo. Conbase, por ejemplo, tiene 68 millones de usuarios, con 74 dólares promedio por persona en transacciones diarias. Pero aquí está la gran diferencia respecto a FTX. Esta tiene un promedio diario de 5.750 dólares por persona. Por otra parte, FTX solo cobra entre 0.005% y 0.07% por transacción. Es decir, entre 500.000 dólares y 8 millones de dólares diarios en ingresos bajo los volúmenes de aquel momento. Cuando consideramos que en este negocio el margen es de hasta 50%, entonces entiendes la fortuna de Sam. Como inversionistas a gas, Bankman no solo negocia derivados de criptomonedas, sino también tokens de acciones como Apple, con lo cual le permite a inversionistas más chicos participar en el mercado bursátil. A fin de cuentas, Sam está preocupado por el altruismo eficaz y no solo por hacer dinero. Además, complementando todo con su utilitarismo, Sam introdujo su propio token en las operaciones de FTX. Una buena parte de su fortuna está en este token, algo que le da credibilidad a todo el negocio. Pero otra parte de su fortuna tiene un destino muy diferente. Veamos. Sam Bankman, el mayor donante para la campaña de Biden. No puedes ser presidente de Estados Unidos, en realidad de casi ninguna parte, si no tienes dinero. Por eso, los candidatos son como aspiradoras industriales de dinero. En algún momento de su campaña, el año pasado, a Biden se le empezó a acabar el dinero. Justo en ese momento, varios comités de acción política, o PACs en inglés, empezaron a hacer fluir el dinero, y con ello, la campaña de Biden se recuperó y ganó la presidencia. Uno de los donantes a los PACs demócratas fue nuestro Sam Backman, quien contribuyó con 5.2 millones de dólares para la campaña, lo que lo convirtió en el segundo donante individual más importante solo detrás de Michael Bloomberg. En esta donación hay un detalle que debe ser resaltado. Sam le dijo a Vox, tengo una larga lista de cosas por hacer y la política es una de ellas, aunque he sido muy escéptico sobre ella. Ese escepticismo quedó de lado cuando Sam sopesó que tiene mayor impacto, donar a la causa de los animales e impedir que algunos de ellos sean sacrificados, en un laboratorio, o contribuir a que un candidato sea presidente de Estados Unidos. Esa preocupación por la política muestra que Sam no es un idealista ingenuo, que cree que solo las buenas intenciones pueden hacer el mundo mejor, él sabe que es el poder de ejecutar las buenas intenciones, lo que cuenta. Puedes estar en desacuerdo con el candidato que escogió para probar sus teorías sobre el altruismo, pero no con la premisa básica detrás de esa elección. Ahora demos un último vistazo a Sam, un vistazo que te sorprenderá. ¿Todavía Sam no es un convencido de las criptos? Luego de todo lo que te hemos contado, seguramente creerías que Sam se convirtió por fin en un creyente de las criptos, sin embargo, no es así. No es que Sam abogue porque el Bitcoin valga cero, a fin de cuentas Sam no es tonto, pero tampoco supera una corrida que ponga el precio en el cielo, aunque eso es precisamente lo que está pasando desde finales de octubre. Él vio una oportunidad que todavía está allí y por eso se mantiene en este negocio. Su meta es que el crecimiento de las criptomonedas se mantenga un tiempo lo suficientemente largo como para poder satisfacer sus inquietudes filosóficas, esas que lo alejaron de las aulas. Así, si el modelo de las criptos sucumbe, Sam no tendrá problemas en cambiar de nicho con un buen capital en su bolsillo. Ahora mismo reinvierte todos sus beneficios en FTX, porque la campaña es relativamente joven. Pero al mismo tiempo planea donar 22.500 millones de dólares a las causas que su filosofía justifique, para lo que necesita cabalgar la ola de las criptos, con éxito un tiempo más. Recuerda que su credo es hacer la mayor cantidad de dinero por cualquier medio necesario, para luego donarlo por los mejores medios posibles. Algo nos dice con bastante razón que Sam cree que la política es uno de esos mejores medios posibles. Claro, no podemos negar que hasta ahora sus donaciones no han sido tan altruistas como se lo planteó inicialmente. Después de todo, aún está por verse cuánto bien causó su donación a la campaña de Biden. Sam Backman demuestra que las criptomonedas pueden ser un medio para un fin, más que un fin en sí mismas. Esto es interesante porque le da a esos activos un perfil diferente al que han tenido mayormente. Y es que si observas detenidamente el proceso de minado de criptos, lo que ves es una actividad humana cuyo único objeto es reproducir ceros y unos, acabando con toneladas de energía sucia de por medio. Es posible que los entusiastas de las criptos no lo perciban así. No queremos que nadie se sienta aludido, pero esto convierta a las criptos en un fin en sí mismas, algo que no luce con mucho sentido cuando te tomas la distancia para verlo. Lo otro que Sam demuestra, con su fortuna de 26.500 millones de dólares, es que no siempre son los más entusiastas de una tecnología los que mejor pueden aprovecharla. A veces, son los que llegan tarde los que le exprimen la mayor utilidad. Sam Backman no entró al mundo de las criptomonedas guiado por la convicción, sino por la oportunidad estudiada con detenimiento. Después de todo, es un eminente físico del MIT. Recuerda que arriesgar tu dinero y el de otros no es un asunto del corazón, es un asunto de la cabeza, salvo que estés apostando en un casino y de paso con dinero prestado. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creetransforma.com diagonal clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo Sam Backman ganó 26 mil millones de dólares en solo 4 años. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.